Una situación por demás imprevista se vivió en la tarde de hoy al promediar a la 42ª cumbre de presidentes y jefas y jefes de Estado del Mercosur, cuando se conoció la noticia de la muerte del subsecretario de Comercio Exterior, Iván Gein. La información que primero provocó estupor entre los asistentes a la cumbre fue poco después confirmada por la Embajada Argentina en Uruguay en un comunicado que firma el embajador Dante Dovena. La muerte de Iván Gein, un economista de 33 años, se conoció poco después del mediodía luego que se descubriera su ausencia a las reuniones preliminares previstas para esta mañana de los cancilleres y algunos ministros de Economía de los países participantes de la cumbre. Gein fue encontrado en la habitación del piso 10 del hotel donde se hospedaba parte de la delegación argentina aquí en la ciudad de Montevideo y la policía montevideana ya está interviniendo para tratar de esclarecer las causas que derivaron en la muerte del joven economista. La presidenta Cristina Fernández fue informada de la noticia, algo que le provocó una fuerte conmoción, aunque pocos minutos después se recuperó y ahora en estos momentos sigue participando de la cumbre de presidentes que, aunque con algunas demoras, se sigue desarrollando en el edificio Mercosur en la capital del Uruguay.